No está pensando en elegir a Rogers, ¿o sí? Pues, no solamente lo he pensado, será elegido. Cuando trajo a un debilucho asmático a mi base, yo no dije nada. Creí que podría servirle como un conejillo, pero no creí que lo eligiera. ¡Arriba! Abriendo y cerrando. Si le encaja una aguja en el brazo, lo atravesará. ¡Mire eso! Me va a hacer llorar. Estoy buscando cualidades más grandes que las físicas. ¿Sabe cuánto tardé en concretar este proyecto? Y los pies que tuve que besar con ese senador y el comité. Lo sé, sé que se ha esforzado mucho. Quiero que me compense. Hosh pasó todas las pruebas. Es fuerte, rápido, obedece órdenes. Es soldado. Es agresivo. No se ganan guerras con ternura, doctor. Las guerras se ganan con agallas. ¡Granada! ¡Atrás! ¡No venga! ¿Es una prueba? Es muy delgado. ¡Atrás! ¡No venga! ¡No venga! ¡Ya venga! ¡No venga! ¡No venga!